No generalizo, pero había potentados que nunca pagaban impuestos, de ahora todos, casi todos, y esa es una contribución. ¿Por qué? Porque así tenemos finanzas públicas fuertes, aumenta nuestra recaudación. A ver si no pones lo de ayer, de recaudación, nuestro peso fuerte, la inflación ya va a la baja, a diferencia de otros países.